Es verdad que cerraron tu puerta evitando que entrara a buscarte y tapearon también las ventanas para que no pudieras mirarme le dijeron después al cartero que mis cartas no debía entregarte Es verdad que yo he sido casado y que tengo mis hijos con otras pero estoy tan rete enamorado que no pueden robarme tu puerta Tengo un plan que seguro no falla y ya pronto me encuentro en tu cama Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar que un largo túnel a tu cama hay de cavar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar soy tan ardiente que te voy a chicharrar Cuando mires moverse la tierra, tú la sacas con una cubeta Y verás que ya pronto me tienes en tus brazos poniéndote inquieta Y si quieres me quedo contigo o de plano te marchas conmigo Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar que un largo túnel a tu cama hay de cavar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar soy tan ardiente que te voy a chicharrar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar que un largo túnel a tu cama hay de cavar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar soy tan ardiente que te voy a chicharrar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar soy tan ardiente que te voy a chicharrar Ya tú verás, ya tú verás que va a pasar soy tan ardiente que te voy a chicharrar